La Hora de las Brujas Dicen que la Hora de las Brujas es la medianoche Yo creo que llega a las 3 de la madrugada Cuando soy la única que queda despierta Como siempre Como ahora Nunca te levantes de la cama Nunca te acerques a la ventana Nunca mires detrás de la cortina Y ahí es donde empieza nuestra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!